Soy su maestra Evelyn. El día de hoy vamos a ver una historia que pasó hace muchos años en nuestro país, México. Pongan mucha atención. ¡Comenzamos! La Revolución Mexicana Los españoles invadieron y saquearon América. Ellos le llamaron La Conquista. Debido a eso, se hizo una guerra contra ellos, llamada La Lucha de Independencia. Como resultado de esa guerra, muchos españoles se quedaron en nuestro país y se hicieron dueños de las haciendas que producían azúcar en México. Algunas de ellas se encuentran cerca de Cuauhtla y Tlayecac, en el estado de Morelos. Puedes visitarlas. Observa cuáles son. La Hacienda de Cuahuizcla, en el municipio de Ayala. La Hacienda de Santa Inés, en Cuauhtla. La Hacienda de Buenavista. Esta hacienda se encuentra en Cuauhtla y es conocida como el arrocero. Es donde guardan el arroz. La Hacienda de Cuauhtla, en la Hacienda de Cuauhtla y, por último, la Hacienda Cualupita. Cerca de esta hacienda se encuentra la Coca-Cola en Cuauhtla. En esas haciendas que viste hace rato, explotaban a los nativos de estas tierras. Las tierras sí eran de ellos, de los mexicanos, pero, aunque sembraran en ellas, no les daban nada. Todo era para el hacendado. El inicio de la Revolución Mexicana fue la lucha para que los campesinos se les devolvieran las tierras que trabajaban y quitárselas a los hacendados. Iniciando esta guerra, Francisco I. Madero, quien ves en pantalla. Él fue después presidente de México. La guerra fue desigual. De campesinos, todos ellos lucharon, con líderes como Emiliano Zapata, que ves en pantalla, y Francisco Villa. Contra el ejército del gobierno, que no querían entregar las tierras a sus verdaderos dueños, los mexicanos. El ferrocarril fue un medio de transporte importante para unos y otros. Este tren, por ejemplo, se encuentra en Cuauhtla. Si ves las siguientes imágenes, sabrás dónde es. Y seguramente has ido a pasear por ahí con tu familia. Esta es la estación de trenes donde viajaba mucha gente que luchó en la Revolución. Y este es el tren que está en Cuauhtla, Morelos. En esta guerra, las mujeres ocuparon un lugar muy importante, porque además de luchar, al igual que los hombres, venir armadas y con carrilleras, eran las responsables de llevar los mensajes secretos y los alimentos a los que guerreaban. Ellos son revolucionarios. Mujeres y hombres lucharon a la par para recuperar sus tierras. Venustiano Carranza Y Porfirio Díaz Fueron presidentes de México durante la Revolución Mexicana Fueron pieza clave para esta guerra Ellos son los revolucionarios Y nuestros personajes principales son Venustiano Carranza Francisco I. Madero Emiliano Zapata Porfirio Díaz Y Francisco Villa Te diré un dato curioso Emiliano Zapata Fue asesinado en el pueblo de Chinameca En Morelos Después de muchos años de luchar El gobierno aceptó entregar las tierras A quienes le sembraban con sus propias manos Siendo los indígenas mexicanos Los vencedores Así es Villa, Zapata y los mexicanos Ganaron esta guerra Y Colorín Colorado Una parte de la historia de tu país Has encontrado Fin Espero les haya gustado Esta historia de nuestro país Nos vemos en la siguiente Su maestra Evelyn